Es un curso que versa sobre cuestiones que relacionan al cuerpo, al sujeto y a la educación y bueno, es un seminario que todas las carreras de posgrado, los doctorados, las maestrías tienen materias o seminarios que son obligatorios y otros que son optativos. Este sería un seminario optativo obviamente, así que yo lo que tengo es que agradecer tanto a Mabel como al doctorado, el haber seleccionado mi curso para que lo podamos dictar aquí con los estudiantes y bueno, esperar que sirva para algo efectivamente. Yo vengo de la educación física y esa es una carrera que está haciendo esfuerzos enormes por situarse dentro de la universidad. Río Cuarto es en ese sentido un hito, digamos, la carrera de educación física de Río Cuarto ha trabajado muchísimo para que la educación física entre a la universidad, así que todo lo que nosotros vamos a hacer para que cada vez haya más de nosotros que entiendan que la educación física no es una disciplina puramente práctica, sino que es necesario estudiar y trabajar mucho y sobre todo que requiere un gran saber, que el cuerpo no es un conjunto de articulaciones y mecánicas diversas, sino que es mucho más, que es un cuerpo que realmente significa muchísimo en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en todas las culturas. Bueno, un poco de eso trataré yo de hablar con los estudiantes y de qué manera eso nos posiciona tanto en un sentido de mayor prestigio, pero también y sobre todo en un sentido de mucha mayor responsabilidad respecto de nuestros alumnos de cualquier nivel y de nuestro saber del cuerpo, del sujeto, de cómo educar todo eso.